En minutos, nada más, van a ingresar al juego dos parejas. Dos parejas van a estar regresando esta noche y en 48 horas va a quedar una sola pareja. Entra Mati. Entra Mati, entra Mati. ¿Cuánto quieres? ¡Vamos, entra el gordo! ¡Vale, Mati, dale! ¡Vamos, entra el gordo! El gordo me dijo que te vayas, me muero. Me muero, si no se va el gordo. Me muero, amigo, me muero. Yo entre el gordo me muero. La van a entrar Vero y Vero y Dami. Vero y Dami. Y se queda uno solo, qué viaje. ¿A Coso no lo puede entrar más, boludo? ¿A Coso? ¿A Cordo? ¿No dijo que no? No dijo que no. Le pregunté eso, Pablo. ¿Matías y Janina entrarían en el repuchaje o no? No vamos a dar nombres para no dar ningún indicio de ningún tipo. No te lo va a decir tampoco. Y no, nada más, dijo los que abandonaron. Lo más lógico sería que entre Vero y Damián por esa puerta. Le meten dos soldados a Pablo, boludo. ¿Qué es esto? Le estábamos hablando de que está con un caballo y ahora le meten un alfil y un coso. ¿Y quién te dijo que van a ser soldados, Pablo? Siempre a Vero y Damián. Estamos de vuelta, todo lo que hicimos volvió para atrás, un mes para atrás. Esto es despedida de Pablo en vez de despedida de Saltero. Me mueva siempre a Karen de vuelta. Se puede. ¿Puede ser? Al toque encima. Encima Karen es malvada, lo dijo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El que más quiere ver! ¡El que más quiere ver! Bueno, agradezco que me hayan decidido bien, pensé que se me van a meter cosas ahí. Había puestas afuera, se quedan los chicos ahí y decían. No puedo creer en esta persona acá. Se quiere matar, se quiere matar, se quiere matar, se quiere matar, se quiere matar. Estoy muy contenta que haya entrado a Janina. La verdad que sí. No, la verdad que sí, porque pensamos que nos iban a mandar a todos, tipo, para que Pablo esté feliz de nuevo, viste, tipo, estaba dos días tirada a la cama y dijeron repechaje y se le abrieron los ojos así. Sí, más vale. Así. O sea, vos decís que yo le cagué la felicidad a Pablo. Sí, sí, le cagaste. La mitad de la felicidad se la cagaste. Es cuarto, dices yo. No le he olvidado esto. Y si ahora entra a Roma, total.